a todo el que quiera pasar a verlos porque realmente están muy lindos, estamos muy contentas y si a eso se llama una obra previendo cuando tengamos que conectar cloacas, o sea ya está todo, todo, todo en marcha, así que no, quedan bonitos, están hermosos. ¿Se daban cuenta de cuánto habían invertido, cuánto habían juntado para hacer dos baños? Realmente nos asustamos, empezamos diciendo, chis, ¿cuánto gastamos? Porque hace tanto tiempo que venimos poniendo pesito, pesito, ¿cuánto gastamos? Empezó a notar y cuando empezamos a notar, nos asustamos nosotros de los números, ¿no es cierto? Pero bueno, todo fue controlado por Marina Bassi, que era la arquitecta que nos guiaba, o sea que nada se ha hecho sin, digamos, a lo loco, todo, estuvo todo bien controlado, así que bueno, ese fue el dinero que gastamos y realmente fue una cifra muy, muy grande. Así que, cosa que también tenemos al frente en el escritorio para el que quiera ver todos los comprobantes con sus facturas porque realmente es para pensar, ¿qué hizo esta gente? Bueno, está todo, así que que quiera venir, los invitamos. La verdad que nos fue muy bien con los viajes, si bien trabajamos, como digo siempre, con Turismo San Carlos, bueno, dos viajes al noroeste tan cubiertos, a Mendoza y San Rafael se van en este momento, tiene que traernos toda papelería nueva porque no tenemos nada. El único viaje que tengo en marcha es el 12 de mayo, que es a Merlo, esa es comprensión completa y cuesta 990 pesos. Es un viaje muy lindo, es un viaje corto, son tres noches, pero Merlo se vende muy bien, así que los invitamos, el que no quiere estar tantos días fuera de la casa y después ya vamos a ir teniendo más viajes. Tenemos comprometido con Turismo San Carlos esos viajes cortos que son de un día, ya sea Catamarán-Santa Fe o ya sea por la ciudad de Rosario, que también nos pidieron salir tempranito y volver a la noche, hay gente que no les gusta dormir afuera, dormir fuera de su casa, no dormir afuera, dormir fuera de su casa. Y tenemos en marcha, como verás no paramos, por eso que siempre agradecemos la colaboración de tanta gente que está con nosotros, el viaje que subsidia a PAME. Con eso quiero hacerte ya, después lo vamos a conversar bien con fechas, importe y demás, pero ya no decimos más el viaje gratis de PAME, sino que es un viaje que subsidia a PAME. ¿Por qué te digo esto? Porque nos llega, hace tres años que nos llega el mismo importe y realmente con lo que nos manda es por ahí no llegamos ni a San Carlos Norte, sin desmerecer lo que es San Carlos Norte. Entonces decimos, un viaje que subsidia a PAME, por eso nos vamos a sentar con Turismo San Carlos a armar todo eso, queremos hacerlo como lo hicimos el año pasado, que la gente vino muy feliz a hacer dos noches afuera, seguramente va a ser en Carlos Paz, pero ya ahí te vamos a dar más información porque eso va a ser, pienso yo, los primeros días de septiembre o fines de agosto más o menos. Pero viajar, viajamos siempre, que se acerquen al centro, que siempre tenemos donde nos llevarlo. Lo más prontito es ahora el 12 de mayo que vamos a verlo, que es un viaje precioso.